Y continuamos en Rebeldes por Malvinas, y bueno, respecto de la esperanza, quería leer una frase... Una pequeña interrupción, que recién acabo de leer en chat. Feliz cumpleaños, Dayana, y gracias por todo. Bien, 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 por supuesto. Sin Dayana esto no funciona. Y no cabe la menor duda. Además, entre viejos varones tiene que haber alguien, siempre una dama, para hacer las cosas más humanas. Y hablando un poco de esperanza, por ejemplo, ver una realidad como es nuestro pueblo soberano en las calles, y ver cómo transan en el mercado persa del Congreso. Entonces, eso genera choque. Y a pesar de que los ingleses han tratado de difamar a Gandhi muchas veces, porque Gandhi tenía sus debilidades y tenía su concepto propio de la cultura a la que pertenecía, y de ahí se agarran los ingleses que lo odian porque los venció, y los venció sin ninguna batalla así militar como a ellos les gusta. Y decía Gandhi respecto de engendros o situaciones con engendros como Millet, libertarios y los colaboracionistas. Cuando me desespero recuerdo que a través de la historia los caminos de la verdad y del amor siempre han triunfado. Han habido tiranos, asesinos, y por un tiempo pueden parecer invencibles, pero al final siempre caen. O sea, por eso queríamos hoy no ser tan críticos como hacemos siempre, porque nuestro programa en realidad más que periodístico es un programa de estudios de ciencias sociales, que es lo que nos gusta, es lo que nos formamos. Ahora lo que vamos a hablar es de un tema que es fundamental para este siglo XXI, que es, como dirían algunos, la especialidad de la casa. Y el tema tiene que ver con qué le discutimos a este régimen libertario y a sus socios. Qué le discutimos a estos muchachos que estuvieron en la reunión de la libertad para pocos de ayer, o estuvieron en el Xiao Xiao. Y eso nos trae algo que elaboramos en los años 90, que elaboré yo en los años 90, como consecuencia de algunos interrogantes, y que es la teoría del impacto tecnológico y el cambio social, que es la base, o sea, sería la primer fase del tema. Me pasó, y esto ya lo conté, en los 90, en la Universidad de Buenos Aires, había un economista que tenía un pensamiento parecido a Burrich, a Esteban Burrich, lamentablemente el malogrado. Esteban Burrich, espero que esté, digamos, por lo menos llevando su terrible enfermedad. Bueno, ¿y qué decían los menemistas, justamente, que están ahora con los libertarios en esa época? Ellos decían, bueno, la culpa de que no haya empleo, que no consigan empleo de los trabajadores, porque los trabajadores no se adaptan, no se reeducan a la rapidez del mercado, que hoy requiere de esto y mañana requiere de lo otro. Bueno, el mercado requiere lo que la ganancia de algunos establecen. El mercado es una realidad en nuestra Constitución, viene del artículo 14 de nuestra Constitución, en el sentido del marco de libertades económicas, pero no es absoluto, y nuestra Constitución también tiene Estado y también tiene normas de derecho social, hermosas normas de derecho social, que nosotros, yo, por ejemplo, desde el humanismo católico, pero también desde el socialismo, desde cierto radicalismo que ahora está muy perdido, muy, muy perdido, menos jodiendo los derechos de los trabajadores, la verdad que es una vergüenza, o desde el peronismo y muchas, ese derecho social está en la Constitución en el que lo niega y le dice a los demás comunistas, en realidad no es que nosotros seamos comunistas, sino que él es un traidor, mire. Y bueno, la teoría del impacto social, lo que decía este profesor, decía que si una empresa dejaba una planta productiva en metal mecánica o mecánica en cuanto al tipo de estructura, yo nací en la época de la industria mecánica, es decir, son máquinas que tienen todo un complejo instrumental dentro para efectuar distintas operaciones sobre base de piezas de acero, que tienen determinado impulso eléctrico o a vapor, no tanto a vapor ya en esa época, pero sobre todo eléctrico. Y yo nací en la época de la incipiente electrónica, pero eso quedó muy atrás. Y entonces él decía, en los noventa, bueno, estamos entrando en una era digital, los trabajadores tienen que reeducarse para ser trabajadores con técnicas digitales. Entonces yo lo escuchaba y le digo, esto que ya se lo he dicho a ustedes, si tenemos una empresa, supongamos de construcción de bicicletas, ¿no es cierto? Y con una planta metal mecánica requiere de 100 trabajadores y con cierta cantidad de programadores que ven, observan la línea de producción, de esos 100 trabajadores, 10 son programadores. Ahora pasa a una planta automatizada y requiere de 15 programadores y de 30 trabajadores. O sea que se pierden 55 puestos de trabajo. Entonces yo le dije, ¿y si estos 55 estudian programación, el industrial le va a dar trabajo? La realidad es que no, y ahí viene la mentira de lo que está pasando. Estamos en la era del impacto tecnológico, el cambio social y de la sociedad automatizada. Dentro de esa sociedad, ustedes dirán, esto la verdad que complejo, que lejos de la realidad. No, 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 es lo que tenemos que discutir ahora eso. Por eso vienen estas famosas falsas reformas laborales y ellos quieren determinar el mundo del trabajo. Entonces, a través de tecnologías sustitutivas de la presencia humana, que son la informática que reemplaza nuestra mente, la robótica que reemplaza nuestros brazos, y la tecnología de sensores que es la última a la que le dio la precisión a las máquinas, ya el trabajo que había sido arrinconado, porque el capital había comprado los recursos naturales y se financiaba, es decir, los factores tradicionales de la producción, que eran la tierra, lo que nosotros llamamos recursos naturales, la empresa, el capital y el trabajo habían sido, la mayor parte de esos factores, salvo el salario, que es el que corresponde a los trabajadores, habían sido absorbidos por la formación de grupos económicos financieros. Quedó la masa de salariados por un lado y estos grupos financieros por el otro, que son internacionales. No significa que haya que abrirse la cabeza, pero obviamente son intereses contradictorios y hay conflictos. Eso es estúpido. Es estúpido porque los conflictos los ven todos los días, porque hay riqueza que se elabora a la sociedad y esa riqueza está en cuestión, cómo se distribuye. Entonces, estas tecnologías sustitutivas de la presencia humana han arrinconado al salariado y obviamente los grupos económicos financieros internacionales y locales están felices porque con modificar un programa producen más sin necesidad de tener más trabajadores y es más, sin necesidad de tener los trabajadores que antes requerían. Aunque parezca mentira, es algo muy parecido al siglo XVIII cuando las masas de personas, de ciudadanos, se fueron a las ciudades porque se estaba generando la industrialización. Entonces había una gran masa de oferta de trabajo y se requería menos. Consecuencia, miseria, que es lo que está pasando ahora. Ahora bien, esa automatización es producto de la ciencia. Es decir, la ciencia, a través de la tecnología, esa aplicación instrumental, que puede ser procedimientos, puede ser mediante un instrumento, digamos, material que se diseña y que facilita satisfacer necesidades. Algunos libros dicen necesidades humanas, bueno, digamos necesidades. Entonces, esa tecnología, para poder generarla, a lo largo de la historia, porque la tecnología no es nueva. O sea, cuando un egipcio agarraba una piedra de granito y le pegaba a una piedra más débil para hacer su pirámide o lo que tuviera que hacer un bloque, estaba aplicando tecnología. O sea, la tecnología no es nueva y ha habido saltos tecnológicos como la máquina de vapor, la imprenta, la robótica, la informática y demás. Entonces... ¿Puedo meter una cosita? No, para, para, para. Lo que pasa es que estoy explicando... Yo termino de explicar esta teoría, esta parte y te escucho. Para hacer una pregunta. Para, para. Entonces, para que termine con esto. Entonces, esto es lo que yo quería explicar. ¿De dónde viene? Viene la ciencia necesaria para ese adelanto. ¿De dónde viene? Viene de que hay millones que están haciendo cosas para cubrir las necesidades actuales, inmediatas, para que aquel que tiene la idea, aquel que arma, por ejemplo, hoy por hoy, el laboratorio o el centro científico para llegar al adelanto, pueda hacerlo. O sea, que la ciencia en sí es un producto de toda la sociedad. Comunitario, y esto te lo decimos a vos, mi ley, colectivo, aunque no te guste. Entonces, como la ciencia es un producto colectivo, sus frutos le pertenecen a toda la humanidad. Y eso es como decir, como dijeron nuestros tatara tatarabuelos, proletarios del mundo unidos. Es decir, los beneficios que está dando la ciencia, el tiempo libre es para todos. Sí, ahora te escucho y disculpame, tenía que aclarar esto. No, no, yo te preguntaba si no están coexistiendo en el planeta esos diferentes tipos de tecnologías. Sí, 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 sí. En estos momentos. Y diferentes tipos de... Es decir, que se siente también de conflicto, ¿no? Sí, 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 sí. Porque existe el nómade en el desierto, qué sé yo, del norte de África o en Arabia, que vive yendo de un lado a otro, comerciando como puede. Existe el pequeño lagriego, existe el acaudalado terrateniente. Que existe una panadería, qué sé yo, y existe, bueno, un Bill Gates, qué sé yo. Sí, exacto. Están coexistiendo todo en la misma época. Lo importante es que la vida de todos y la cultura, cada cultura, en su momento, lo que pasa es que la cultura no es lineal. Ellos, los libertarios, los pro-anglosajones, los europeístas, te dicen, la cultura es lineal y nuestros pueblos son la cúspide. Los británicos, el imperio británico es la cúspide de la civilización. No, la civilización africana, donde esté con sus modos de producción y desmán, tiene el mismo valor que la del imperio norteamericano. Los traidores, como Milley, piensan que esa es superior porque son traidores y son racistas y son coloniales. Pero bueno, entonces, la contestación que debemos dar a esto es decir, bueno, este trabajo es artificial, como dijo Guillermo Franco, o nosotros tenemos la razón de la utilidad de todos los trabajos. La utilidad del trabajo es darle bienestar a las personas, es darle un nivel de vida. Esa es la utilidad. Y ese es un modo, hay muchos modos de tratar de ganarse la vida. Puede ser el comercio, la banca, pero pareciera que algunos son más loables que los otros. Por eso le dicen héroes a los empresarios y no le dicen héroes a nuestros compañeros caídos en Malvinas, por la boca del mismo traidor. Eso es la aberración. Bueno, sí, y bueno, es la aberración del engendro que tenemos en el poder. Y entonces... Pero vos fijate, sería como una parte, no tan aparte, tiene que ver con lo que vos decís sobre la ciencia, que el producto de la ciencia tiene que desparramarse sobre toda la sociedad de forma igualitaria, como consecuencia de la pandemia. Pero están diciendo grandes centros de poder internacional, como la ONS, como Naciones Unidas, que votó los protocolos para que se pueda evitar que haya una nueva pandemia. O sea, el objetivo que hay en estos momentos, que la pandemia del COVID-19 haya sido la última. Y existe ya un protocolo y era, la verdad, era como el huevo de Colón, que era facilísimo. Se podría haber hecho en aquel momento, pero nadie quiso hacerlo. Bueno, lo que pasa, de acuerdo a lo que vos decís, y también está contemplada la teoría del impacto tecnológico y el cambio social, los bienes que produce la ciencia, el bienestar, o si tenés el dinero suficiente, lo adquirís en el mercado, y si son cuestiones científicas esenciales, te la tiene que dar el Estado. Así todos tenemos un cierto nivel de bienestar. Por eso esas conclusiones, eso ya lo he dicho alguna vez, y sigo insistiendo, a ver que la gente escuche esto, pero lo que se está diciendo ya en los grandes centros, o en todo el mundo, es que los Estados deben involucrarse en la inversión y en el manejo en la salud. No hay que dejarla en las manos privadas, porque la salud no es un costo, es una inversión, como la educación. No, sin duda alguna. Ese es el sentido, y te digo que lo está diciendo una institución como la OMS. Sí, igual las cosas valen porque se sostienen, porque tienen fundamento y se relacionan con la realidad. Lo que yo quería decir era que ese fenómeno del impacto tecnológico y el cambio social, que es la existencia de tecnologías sustitutivas de la presencia humana, y el hecho de que se requiera menos trabajo en una sociedad automatizada, que es producto de la ciencia, de los frutos de la ciencia, y la ciencia es un obrar comunitario, por lo tanto, el derecho a cierto bienestar que dan los adelantos científicos nos corresponden a todos, les pido disculpas pero trato de sintetizar el tema, se junta con lo que se llama globalización material. Es decir, nuestro mundo se ha hecho chico. Tanto los artículos que todos consumimos, pido disculpas porque todavía estoy con un poco de resfriado, consumimos, vienen de barcos, muchas veces automatizados, que dan vuelta alrededor del mundo, y en pocos días ponen por ahí, en un puerto, la producción que requiere, una ciudad como Buenos Aires, mil productos en todo un año, y te lo ponen en un solo barco. Esas producciones se hacen en determinados lugares del mundo, por decisiones, unas de costos y otras directamente por el capricho, porque no crean que todos los empresarios son racionales. No es así, porque no escapan a las características de lo humano. Hay muchos empresarios que hacen las cosas por joder, nomás. Y entonces, la globalización material hace que se centre la producción en determinados puntos. También se pueden imponer intereses económicos, porque eso es una potencia, entonces tenés recursos naturales, o vas a buscar afuera, tenés potencia militar, potencia científica y potencia industrial, o lo haces a través de la unidad, como hicieron en Europa. Se unieron, porque cada uno era más débil como parte del conjunto, y se unieron justamente para tener más poder. ¿Qué hacen los anglosajones? ¿Qué hacen el capital internacional en nuestros países de América Latina? Dividirnos, someternos, destruir nuestras instituciones, y traer en géneros, como me le hizo el libertario, para someternos. Entonces... La presencia de él, disculpame, escuchándolo, el discurso que dio anoche en la calle Pou, parece el Che Guevara a la calle Pou. Sí. No sé si llegaste a escuchar o a leer algo de las cosas que... Sí, escuché, escuché. Andá a saber por qué es cuestión interna que también se tira para ese lado. Sí, por supuesto. Yo lo que quiero decir entonces, si se requiere de menos trabajo para vivir, si queremos que todos tengan una dignidad, puede darse un ingreso universal, básico, que le corresponde a todo, entregado por el Estado, que le corresponde a todas las personas, y luego un complemento salarial por la actividad que se haga. Pero, digamos, si los robots van a hacer todo el trabajo, y la computadora, la inteligencia artificial, ahí tiene que haber un beneficio para todos, toda la humanidad. Porque es un bien común, la ciencia es un bien común. Yo no estoy diciendo, vamos a colectivizar, vamos a sacar... No, mejor que no haga burla, porque me parezco a cierto idiota. Mejor, no voy a decir, vamos a colectivizar, vamos a acabar con la propiedad privada. No. Vos tenés derecho a cierta ganancia durante un tiempo, porque es una ganancia siempre del empresario, que tiene que arriesgar, porque esto quieren que arriesguen los trabajadores. Te sacan toda cobertura... No, que arriesguen los trabajadores. Cuando le decís a ellos, tienen que arriesgar, no, pero no me dan seguridad jurídica. ¿Qué es seguridad jurídica? Que me den crédito y no lo devuelva. ¿Qué es seguridad jurídica? Es darle el correo... El correo... ¿Para qué te quiero terminar? Que es darle el correo a Macri y que no pague lo que debe. Eso es seguridad jurídica. La seguridad jurídica es seguridad de estafar a todo nuestro pueblo. La verdad es que es increíble. Si hubiera... Perdón. Si hubiera seguridad jurídica, no estaría lleno de norteamericanos, británicos, franceses, españoles. ¿Qué es los bancos o las cuentas offshore en los paraísos fiscales? Porque no solo los argentinos ponen dinero en paraísos fiscales. Todos dicen lo mismo. Querido compatriota, es conscripto, combatiente por Marvina Florencio, la seguridad la damos nosotros como pueblo construyendo un país sobre la base de nuestra cultura, de lo que somos. Entonces vamos construyendo caminos para las zonas que nosotros necesitamos, no que las empresas multinacionales necesitan. Tenemos gobernadores que piensan cómo fortalecer su provincia, los pueblitos, cómo tratar de tener una economía... Yo no creo que lo dejen de pensar, pero hoy por hoy están embutecidos con vender minerales o riquezas locales, incluso el agua, para tener grandes ingresos rápido. Y encima, claro, a propósito, este los aprieta financieramente para que vayan para ese lado de las empresas a las que les interesa el país que mueve el embajador Stanley por todos lados. Y este imbécil, en vez de defender lo que es nuestro, les hace creer a los gringos que es fácil, que somos como dijo San Martín después de la vuelta de obligado, que él dijo para que no crean que somos fáciles como comerse una empanada. Este les hace creer que somos fáciles como comerse una empanada. Por eso nosotros fuimos el 2 de abril a la embajada británica a hacer la ceremonia ahí, para decirle al embajador británico no crean que van a poder hacer lo que quieran con el Atlántico Sur, porque eso nos pertenece. Entonces, dar seguridad jurídica es confiar en nosotros como sociedad, es construirnos, construirnos científicamente, en educación, en salud. Eso da seguridad. Inclusive, hablando con Néstor Forero, que es nuestro economista de referencia, él decía, cuando más estructuras valiosas tiene un país, más fuerte es su moneda. Ahí está el respaldo. ¿Se entiende? Entonces, contrariamente a lo que dicen estos infelices, que le sacan el trabajo a las personas, le sacan 200 mil, 250 mil pesos que ganan, se lo sacan, ¿qué es lo que le roban? La dignidad de vida, le roban los medios legítimos para subsistir, porque eso es un trabajo. Un trabajo, yo prefiero, mirá, una persona que sea actividad política la que haga, tenga su ingreso mínimo, que venga un multimillonario y se lleve de una mil millones de dólares, o se lleve litio que sale mil millones de dólares. Eso nunca, si vos robás en grande, no sos ladrón, sos empresario. Mirá, le decimos lo contrario a lo que dicen ellos, que son héroes, ¿viste? Yo quiero decir lo siguiente, obvio que los empresarios no son todos ladrones, pero nos saquean los empresarios, nos saquean los empresarios extranjeros, nos saquean los bancos extranjeros, ¿qué quiere que haga? ¿Que aplauda? Para un patriota, eso es el enemigo, es así. Otra cosa es sentarse, ser racional y hablar con gobiernos extranjeros, hablar con un gobierno poderoso continentalmente como es el de los Estados Unidos, pero sobre la base de los intereses nacionales, cederás un poco, ganarás en otro, pero ganás, no cedes todo, porque ceder todo es de traidores, y Milley es un traidor, y Caputo es un ladrón, y Bullrich es, ¿cómo te puedo decir?, una conversa que no tiene moral, y Mondino no sé qué hace ahí, para quién está trabajando, porque no se entiende nada, o sea, encima son ladrones y mediocres, traidores, ladrones y mediocres, la peor confusión, te quería ampliar, porque hay también en Ecuador, en Perú, es como que hay montada una estructura como para hacer bolsa, todo lo que se quiso hacer con Mercosur, Unasur, Celac, es que esa siempre ha sido la política de los británicos, caballitos de Troya, ¿no?, caballitos de Troya, sí, 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 esa es la política de los británicos, siempre acá recomendamos Queimada de Chile Ponte Corvo, si querés saber cómo domina el poder británico, anglosajón, y sus sucesores norteamericanos, lee, miná esa película y te vas a dar cuenta, entonces para terminar, perdón, pero me quiero solidarizar, y supongo que Rebelde por Malvinas también se solidariza con el Inca y con la destrucción que está haciendo de algo tan importante como la industria del cine. Bueno, es que así te dominan, así te, vos, yo acá siempre lo decimos, tiene que ver con la soberanía cultural, ¿qué es la soberanía cultural? ¿Cerrarte la cultura extranjera? No, es poder generar tus productos culturales. Entonces yo iba, yo cuando era pibe iba al cine San Martín, al cine Maipú, al cine Esmeralda, al que fuera, ahora tenés que ir a Hoyce o a Village, y si vas ahí, y si vas ahí, ves lo que ellos quieren y comes el popcorn y toda esa mierda. Cuando yo iba, comíamos maní con chocolate, un chocolate, no había ni popcorn, ni nachos, ni toda esa porquería. Es decir... Respecto al Inca, te puedo interrumpir un minuto, nada más te pido, porque encontré en un sitio de noticias que se llama El Español, una nota que está fechada el 2 de agosto de 2019, y el título es ¿Estados Unidos no da ayudas al cine? California se gasta 330 millones de dólares. El dinero devuelve, devuelve el Estado, perdón, devuelve dinero a las películas que se ruedan allí para traer a la industria a su Estado frente a otros como Georgia. y esta es una vieja puja y lo contaba alguna vez en un reportaje Enrique Pinti, ¿cómo que es todo privado? Porque todos te dicen no, en Estados Unidos es todo privado, la pindonga es todo privado. Cuando se empezaron a rodar películas hace más de un siglo, las películas en Estados Unidos se podían rodar en terrazas porque ni siquiera tenían la estructura de iluminación suficiente, entonces se filmaban en Nueva York en terrazas en un mes y medio o dos meses de verano que tienen y después nada más. Hasta que un productor de estos no sé cómo conoce al gobernador de California del momento y el gobernador de California les dice pero ¿por qué no van a filmar a Los Ángeles que llueve dos, tres veces por año, tienen sol prácticamente todo el año y pueden filmar allá sin ningún problema? Yo les garantizo que por 40 años no van a pagar impuestos en California. Así empezó Hollywood. querido compañero. Sí, sí, no, yo no entiendo alguna de eso. Bueno, entonces queremos volver a hablar de este tema. La modernidad no le pertenece a mi ley, al contrario, nos quiere volver a épocas pre-tecnológicas de ultra-explotación del trabajo y los que no pueden entrar en el trabajo que ellos quieren y están destinados a la marginalidad y a la pobreza. Es esa sociedad que ven algunas veces en algunas películas donde futuristas, entre comillas, donde mandan unos pocos con intereses multinacionales y el resto a vivir como pueda. Tenemos dignidad, somos un pueblo entero, no dejemos que nos pisen. Basta de gobierno ultra-liberal, es decir, explotador, ultra-conservador, es decir, represor, y en beneficio de los intereses extranjeros e internacionales. colonial, es lo peor, no tiene nada bueno, no tiene ni siquiera orgullo nacional. Vamos, compatriotas. Podés ser de derechas, podés ser de derechas, pero no ser colonial. Vamos, compatriotas, nosotros somos los soberanos, como siempre decimos en este programa, que no nos discutan la calidad de vida, que hay cambio tecnológico con los mismos derechos o con más derechos, y se puede, hay menos necesidad de trabajo, jornada menor, pero el mismo ingreso, que lo sustengan el Estado y las empresas, porque la dignidad de un vecino común del barrio de Paternal vale tanto como de uno que vive en Recoleta o vive en el exterior o se la pasa por Estados Unidos o Europa porque está lleno de plata, porque tiene, pertenece a los que favorece este régimen libertario de mi ley. Todos valemos lo mismo, ¿eh? Los derechos están en la Constitución para todos y los tenemos que defender como nos mostraron los pibes, los estudiantes este martes. Así que bueno, vamos a terminar sin poder haber, en otro momento vamos a tratar de vuelta este tema del impacto tecnológico y la globalización material y sus consecuencias, pero que no nos impongan su discurso. Es muy interesante todo lo que planteaste. Es otro mundo. Es que sí, además vivimos en un mundo doble, en un mundo real y en un mundo virtual y ellos compararon el mundo virtual. Pero más allá de eso, recuerden que ustedes son los soberanos como siempre decimos acá. Puede haber un acto público donde están las autoridades, están los amiguitos de mi ley, pero mi ley no va a ir una mierda al lado de cualquier ciudadano argentino que está orgulloso de esta tierra como nosotros. Recuerden, ustedes son los soberanos y nos vemos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor.